¿Pero qué pasó? Sebastián Salazar vuelve a hacerse viral, pero esta vez por la acción de comerse los mocos en vivo para todo el territorio nacional a través de su programa en Canal N. Según los usuarios en Twitter, el hijo de Federico Salazar estaba en directo para N Noticias, cuando el programa entró a un enlace con el Congreso de la República donde se debatía una sesión, pero luego de que la imagen se partiera en dos, Salazar se metió los dedos a la nariz, aparentemente confiado de que la producción de su programa transmitía la sesión en el Parlamento a pantalla completa. Es así que el momento no pasó para nada desapercibido, pues algunos televidentes captaron el momento y criticaron el accionar del periodista, quien ha sido blanco de críticas por su ingreso al programa dominical Cuarto Poder, reemplazando a Mávila Huertas. Como se recuerda, el domingo 11 de julio, el periodista Sebastián Salazar volvió a aparecer solo en la conducción, pese a que Tatiana Leymán fue confirmada como su co-conductora. Sin embargo, el comunicador se convirtió en tendencia por el lapsus que pasó en medio de una entrevista al exministro de Educación Nicolás Lynch y el politólogo Gonzalo Segarra. Todo empezó cuando él también economista moderaba un debate en el set de televisión entre Lynch y el analista político, sobre si se declarase a Pedro Castillo presidente electo, al considerar que las elecciones, el conteo y la revisión de actas han concluido. Es ahí donde tuvo un lapsus cuando hacía un comentario sobre las ideas de los exponentes. ¿Y tú qué opinas del video donde se vería Sebastián Salazar sacándose los mocos en vivo? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!